Y como muchos a estas horas ya sabréis, Xavi Simons abandona el FC Barcelona, así lo ha hecho saber con este comunicado, pero me quiero centrar más en lo que significa esta salida en el Barça. Como veis, según Gera Romero, el Barça le ofrecía empezar la temporada con el juvenil A, luego ya seguir con el juvenil B, hay que recordar que este jugador ahora mismo es cadete, y acabar la temporada en el A, siendo importante la Juve League. Iba a tener una ficha superior a 100.000 euros en el primer año, o sea, luego en el segundo año iba a superar esos 100.000 euros y lo situaban en el top 3 de la base, con lo cual estamos hablando de que le iban a poner o por lo menos le ofrecían unos privilegios muy pero que muy altos para serlo dicho cadete. O sea, estás hablando de un jugador de 16 años, que además hasta se hablaba que la temporada que viene iba a hacer la pretemporada con el Barça, con 17 años, con lo cual yo en este caso, aún así, creo que el jugador, porque he visto mucha gente, muchísima gente, no toda, pero sí que la gran mayoría, muchísima gente, voy a repetir, que le está insultando, rata, que si vete con Neymar, porque parece que se va a ir al PSG, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, sinceramente, me da igual a donde se vaya, yo sinceramente, lo único que quiero decir en este vídeo es que no creo que se haya ido por el dinero, sinceramente, los que le dicen que se van por el dinero me extraña, o sea, es decir, no creo que el PSG le vaya a pagar mucho más de esos 100.000 euros, que para mí me parece una salvajada. O sea, en el caso de que renovara, hubiese hecho vídeo y hubiese criticado a la directiva por, bueno, pues por tener unos privilegios, que es que estamos hablando de un jugador que sí, que siempre ha deslumbrado, ¿no? Siempre ha, pues, con la edad que tiene, pues, ha sorprendido a mucha gente, ¿no? Con la calidad que tiene, a la hora de distribuir el juego. Yo a veces le he visto a un partido en directo con el cadete del Barça, pero tampoco es una cosa bestial, es decir, no me parece que sea una cosa de locos este jugador. Pero a lo que iba, no creo que el PSG le pague, pues, mucho más de 100.000 euros, con lo cual, eso de primeras, creo que ya descarta que el jugador se haya ido por dinero. Yo creo que se ha ido porque sabe que, yo creo que el jugador, sinceramente, si fuese por él, yo creo que se hubiese quedado. Pero, pero, seguramente Rayola, porque está hablando que su representante es Mino Rayola, que sabemos los conflictos que tuvo en su día con el Barça por Zlatan Ibrahimovic, pues, está hablando que su representante es Mino Rayola, pues, yo creo que le habrá comido la cabeza, le habrá dicho, no, aquí no vamos a triunfar, porque ya estamos, eh, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues, lo típico, ¿no? Lo típico que te esperas de este representante, y yo creo que le ha convencido, yo creo que ha sido Mino Rayola el que le ha convencido, pero también hay que tener en cuenta que, que, obviamente, está en todo su derecho en, bueno, en su representado, en mirar lo mejor para él, pero, voy a repetir, yo creo que si fuera otro representante, yo creo que se hubiese quedado, pero, pero, también tengo que decir, no sé si a favor de Mino Rayola o de Xavi Simons, pero es que ahora mismo el Barça no está apostando por la cantera, o sea, es decir, yo creo que Xavi Simons, voy a repetir, yo creo que hubiese aceptado la oferta que, la que os he dicho al principio, pero, claro, imaginaos que se planta con 18 años en el Barça B como titular, pero llega con, no, imaginaos, 18 años se planta, lo he dicho, en el Barça B, titularísimo en el Barça B, está una temporada, imaginaos que el Barça B, pues, suba a segunda, una temporada, lo he dicho, titularísimo en el Barça B, en segunda, haciendo un muy buen papel, pero, teniendo en cuenta, que lo he dicho, que el Barça, pues, va, eh, cada vez, pues, menos apostando por la cantera, yo creo que el jugador ha pensado más en el futuro, más que en el presente, y ha dicho, a ver, eh, si voy a plantarme con 18, 19 años en el Barça B, y luego no voy a tener oportunidades en el primer equipo, porque está ante yo, está en línea, está, pues, muchos jugadores por delante mía, pues, lógicamente, pues, no me veo capacitado para, lo he dicho, ¿no?, para aceptar esa oferta, o sea, yo creo que él ha mirado más hacia eso, yo creo que él se ha visto, ¿no?, en un futuro con este ejemplo que acabo de decir, con, claro, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que ha sido así, yo creo que él se habrá imaginado, pues, con 18, 19 años ya en el Barça B, dando el salto al primer equipo, pero, claro, siendo, a lo mejor sube al primer equipo y no tiene ninguna oportunidad, porque, claro, si todo va bien de Jong y Artur, pues, tienen que marcar una época en el Barça, y estamos hablando de que son jugadores, pues, lo he dicho, para marcar 10 años, en el Barça como, como mucho, con lo cual, 10 años, de aquí 10 años, Riqui Puig tiene 26, seguramente, pues, o sea, Riqui Puig, perdón, Sabisimos tiene 26, Riqui Puig, pues, parece ser que va a subir al primer equipo, a línea, pues, tiene pinta que va a ser importante, con lo cual va a haber jugadores que siempre le estén obstruyendo, y para los que me digan, sí, pero va a tener 26, estoy segurísimo al 100%, de que si de Jong y Artur no funciona, el Barça va a fichar otro medio centro, con lo cual, yo creo que él se ha visto que no va a triunfar en el Barça, ni va a tener oportunidades, con lo cual, pues, si me parece acertada o no esta decisión de Sabisimos, pues, a ver, en cierta parte sí, cierta parte sí, porque si se va, ya sabes, lo he dicho, es que no me importa a qué club se va a ir, si se va a PSG, a los Juventus, al equipo que sea, hombre, menos que sea, me da igual, mientras que no sea el Madrid, sinceramente, pero, lo he dicho, me da igual, pero, si le han prometido, pues, no sé, que va a ser importante, y que en un futuro, pues, no sé, es que yo creo que Rayola la ha tenido que comer la cabeza, en el sentido de que, sí, vas a ser, porque iba a ser muy importante en el cadete, pero, o sea, en el juvenil el año que viene, o, por lo menos, así se pinta en los medios, pero, yo creo que la clave ha sido que Rayola la habrá dicho, sí, vas a ser muy importante en el juvenil y en el Barça B, pero, cuando llegue tu momento de dar salto al primer equipo, aquí no vas a tener oportunidades en el Barça, a lo mejor, y lo más seguro en el PSG, sí, o en la Juventus, o en el equipo que se vaya, yo creo que es lo que él ha dicho, menos Rayola, estoy seguro, o casi seguro, que es lo que él habrá comentado Sabisimos, y Sabisimos, como es un chaval de 16 años, pues, lógicamente, pues, no digo que no piense, pero, claro, yo creo que habrá más que pensar en su futuro, yo creo que ha pensado más, o sea, no en su futuro, sino más en lo que él quiere, ha pensado más en lo que quiere, sinceramente, Rayola, de mi punto de vista. Yo, por lo menos, lo veo así, porque, como he dicho, yo creo que si fuera por el jugador, yo creo que hubiese acertado, o sea, acertado, perdón, aceptado la oferta. Otra cosa, lo he dicho, es que yo creo que Rayola ha tenido aquí un peso bastante grande, pero, claro, o sea, con esto no quiero aquí hacer drama, porque estamos hablando que es un jugador que, como he comentado, tampoco es una cosa del otro mundo, a lo mejor, imaginaos que se convierte en mejor centrocampista organizador del mundo, podría ser, condiciones tiene, pero tampoco me parece que es para pagarle el sueldo que iba a pagar el Barça, y las condiciones que le iba a poner el Barça, mientras otros jugadores, a lo mejor, incluso mejores, no tienen esas condiciones. Así que, bueno, ya para finalizar, tampoco mucho más, ya he dejado claro mi opinión. Quiero que comentéis vosotros si pensáis que el Barça hace bien o no dejando salir a Savi Simons. Yo creo que hay jugadores, voy a repetir, más que capacitados, como para hacer el rol que hace Savi Simons, y en un futuro, pues, incluso llegar a ser superiores a Savi Simons. Yo lo que creo, hay muchos jugadores de la cantera y saldrán muchos jugadores de la cantera, pues, mejores o iguales que él, sinceramente. Así que yo pienso que no hay que hacer un drama, pero, bueno, habrá que ver qué depara el futuro. Voy a repetir que dejar en los comentarios vuestra opinión sobre, voy a repetir si pensáis que el Barça hace bien o no, y dejarle machar y nada, que dejo el vídeo y hasta la próxima. Adiós.